hola cómo están amigos de youtube bienvenidos mi nombre es liz y en esta ocasión vamos a hacer estos lindos ramos de dulces especial para el día del padre con este lindo cono con corbatita y botones simulando la camisa que espero te guste y lo realices pero antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas al canal dejes tu comentario o sugerencias le des like compartas con amigos conocidos y familiares y ahora sí comencemos lo primero que vamos a hacer es tener una cartulina en color negro de 40 x 40 y yo aquí lo voy a poner de esta manera y voy a comenzar a hacer lo que es el cono y una vez que lo tenga así como lo necesito voy a soltar esta pieza o esta pestaña voy a aplicar silicón caliente en ella y voy a pegar encima de la otra sosteniendo para que el silicón se seque y así nos quede pegado nuestro cono aquí yo tengo estos dulces que yo le voy a poner tú puedes ponerlos de tu preferencia a estas barritas yo le puse un palito de brocheta y pues yo voy a empezar aquí con estas frituras van a ir así hasta el fondo voy a aplicar silicón caliente en la cartulina y lo voy a pegar así de esta manera ahora voy a acomodar este chocolate también le voy a aplicar silicón caliente en la parte de atrás y de lado y lo voy a pegar para que quede así que no tape mucho a las frituras de atrás aquí como puedes ver voy a acomodar estas barritas pero antes voy a aplicar silicón caliente en frente de ellas y voy a pegar esta otra pieza del mismo producto después los voy a meter así voy a aplicar silicón caliente sobre las frituras y vamos a pegar también yo aquí tengo este chocolate yo lo voy a poner aquí de igual manera voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar tengo también este otro chocolate y va a ir aquí voy a aplicar silicón y lo vamos a pegar con el de atrás y así nos va quedando acomodado nuestro ramo de dulces aquí yo voy a meter esta paletita payaso y voy a aplicar silicón caliente de este lado y le voy a dar vuelta para que así se vea la carita de la paleta también aquí voy a introducir esta paleta esta no la voy a pegar pues porque ya queda fija ahora voy a ocupar un cuadro de cartulina de color blanco y esta mide 15 x 14 y mi regla aquí voy a medir y voy a partir a la mitad poniendo un punto después voy a poner mi regla en diagonal y voy a llevar ese punto trazando una línea hasta la esquina del cartón y lo mismo voy a hacer por el otro lado y una vez que está hecho esto vamos a recortar con la tijera en donde marcamos así he obtenido este triángulo de color blanco ahora voy a ocupar cartulina negra y esta mide 15 x 16 la voy a doblar por la mitad y voy a marcar después voy a recortar con la tijera así me han quedado estas dos piezas ahora voy a empatar las partes blancas y las partes negras hacia afuera voy a estar haciendo un corte esquinado de esta manera y de nueva cuenta para que nos quede un tipo triángulo y voy a hacer lo mismo abajo pero llevando hasta la esquina de el cartón y me han quedado estas piezas que van a ir aquí en la pieza o en el triángulo de color blanco aquí voy a aplicar silicón caliente una línea y vamos a pegar esta primera pieza de color negro así de esta manera voy a volver a aplicar silicón caliente y vamos a pegar la otra pieza por el otro lado ahora voy a recortar con la tijera las piezas que sobresalen para que quede parejo y de este lado igual voy a recortar las puntas para emparejar y así nos estará quedando esta pieza ahora voy a aplicar silicón caliente en ella y vamos a pegar así de esta manera ahora voy a necesitar un rectángulo de foamy escarchado en color rojo de 4 x 8 centímetros y voy a tomar mi tijera y voy a ondular aquí en donde tiene las puntas así me ha quedado mi pieza también voy a ocupar una tirita de foamy de medio centímetro de ancho y aquí como puedes ver arrugue mi pieza o mi rectángulo que tenía voy a arrugar así de esta manera acomodando hasta lograr obtener lo que es un moñito y después voy a poner esta tira de foamy escarchado en medio ahora voy a voltear y voy a aplicar silicón caliente en la tira y en los dobleces que quedaron voy a recortar el exceso de foamy le voy a dar vuelta y voy a aplicar silicón caliente en el moñito y lo vamos a pegar aquí de esta manera nos estará quedando también voy a ocupar un par de círculos de un centímetro de diámetro les voy a aplicar silicón caliente y los voy a pegar abajo de el moño así me ha quedado mi ramo ahora voy a poner esta flor de color blanco que hicimos en un vídeo anterior esto es pues para decorar o darle otro toque también aquí yo tengo este letrero que dice papá y de igual manera lo voy a colocar aquí de esta manera voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar detrás de el chocolate y para asegurar un poco más voy a tomar un trozo de cinta diurex y lo voy a pegar y así habremos terminado este lindo proyecto que está muy bonito muy económico fácil de hacer ideal para regalar a nuestro papá o igualmente te sirve para que hagas negocio y los vendas te invito a hacer los tuyos de igual manera puedes cambiar el tono de el moño y de la cartulina como yo aquí tengo este mismo arreglo pero si te das cuenta yo le cambié la flor que es roja el moño lo puse en color negro con círculos negros o botones negros y hasta el letrero tiene diferente color la verdad pues esto es una idea que espero te haya gustado y si es así te invito a seguirme en mis redes sociales en instagram me encuentras como manualidades e ideas y un bajo list o sígueme en tiktok arroba manualidades list también no olvides suscribirte y dejar tu like muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto bye